El Acordeón Sabanero Vengo del campo Vengo del campo Vengo del campo Vengo del campo Y me siento triste Porque me falta mi morena Y me siento triste Porque me falta mi morena Solo me queda un recuerdo De su peineta en mi cabecera Solo me queda un recuerdo De su peineta en mi cabecera Ay compadre Tú no te imaginas Lo triste que es mi vida Ay compadre Si yo la quería La ingrata no se me olvida Ay compadre Tú no te imaginas Lo triste que es mi vida Lo triste que es mi vida Ay compadre Si yo la quería La ingrata no se me olvida El sabor cumbia La ingrata no se me olvida Y si me lo sé con ti Y si me lo sé con ti Vengo del campo Vengo del campo Vengo del campo Vengo del campo Y me siento triste Porque me falta mi morena Y me siento triste Porque me falta mi morena Solo me queda un recuerdo De su peineta en mi cabecera Solo me queda un recuerdo De su peineta en mi cabecera Ay compadre Tú no te imaginas Lo triste que es mi vida Ay compadre Si yo la quería La ingrata no se me olvida Ay compadre Tú no te imaginas Lo triste que es mi vida Ay compadre Si yo la quería La ingrata no se me olvida Uy Uy Vaya abrazio Que sueñe esa emoción Como tú sabes Ahí Ahí Mi soberita Vaya Y abrí Por favor Abre mi terraza Y se acorrió Y se va a mí Y se va a mí